38 de enero 15 39 de enero 15 39 de enero 15 40 de enero 15 Don José le dijo a Lupe no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros aseguralos primero Estos no son gallos grandes mucho menos pistoleros A Don José lo rodearon y al mirar que no salía Querían quemarle la casa pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron con la treinta no podía Aquí nos morimos todos y pongo adiós por delante Don José Castro decía sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora y en Mexica ni contento Pero un día por la mañana me dio ataque violento Así terminó su vida al paso de tanto tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!